En línea con lo que vimos en el episodio anterior, voy a construir un sencillísimo motor térmico. Se trata de un péndulo que lleva una moneda de níquel que es atraída por un imán. Debajo de la moneda colocaremos una vela, de forma que al calentarse la moneda, pierde sus propiedades ferromagnéticas y se suelta del imán, con lo cual se aleja de la vela. Se enfriará, volverá a adquirir las propiedades ferromagnéticas y volverá a ser atraída por el imán. Voy a obtener alambre de esta percha vieja. Y ahora en un trozo de madera hacemos un agujero para meter el alambre. Lo doblamos y ya tenemos nuestro soporte. Voy a utilizar una moneda de níquel, puesto que como veíamos en el episodio anterior, la temperatura de curi del níquel es mucho más baja que la del acero. En caso de no encontrar monedas de níquel, también se podría utilizar una moneda de un euro, que en su zona interior lleva dentro una capita de níquel. La trae el imán, aunque no con tanta fuerza como la de níquel puro. Para construir el péndulo necesitamos un material que pueda sujetar la moneda, pero que resista el calor. Por ejemplo, no podemos utilizar un hilo de coser. Necesitaremos un hilo metálico, pero debe ser un metal no ferroso, puesto que los metales ferrosos, es decir, los que contienen hierro, van a ser atraídos por el imán y nos van a interferir en el experimento. Así que podremos utilizar, por ejemplo, hilo de cobre. El hilo de cobre de las bobinas de los transformadores lleva una capa de esmalte alrededor, con lo que para utilizarlo lo ideal sería o bien lijarlo o bien al aire libre, con cuidado de no respirar los humos, quemarlo y luego limpiarlo, puesto que si no, al funcionar, echará humo del esmalte. Es mejor utilizar cobre procedente de un cable, de los que llevan plástico alrededor, de forma que lo pelamos y obtendremos un cobre limpio, sin ningún esmalte ni barniz, que así al calentarlo no producirá ningún tipo de humo. Ahora habrá que intentar sujetar la moneda con el alambre. Lo doblamos y hacemos una cruz con el alambre, de forma que la moneda quede dentro. Ahora colgaremos el péndulo del soporte. Para que no se mueva del punto, vamos a hacer aquí una incisión con una lima. Tenemos que poner una vela para calentar la moneda, con lo que hay que calibrar la altura del péndulo respecto a la vela y el imán que pondremos aquí detrás. Para proteger el imán del calor, voy a poner un tornillo, colocamos la vela debajo de la moneda y así el calor afectará al tornillo y no directamente al imán. Vamos a probarlo. Voy a calzar la vela para que suba un poquito y caliente mejor la moneda. Parece que el imán atrae con demasiada fuerza. Vamos a poner un tornillo un poquito más corto. Pongo la vela más alta. A ver ahora si funciona. Podría haber editado el vídeo de forma que solo hubieras visto el resultado final cuando ha salido bien y no haberos enseñado la parte que ha fallado. Pero hay que acostumbrarse que cuando realizamos experimentos o ensayos las cosas casi nunca salen bien a la primera. Hay que ajustar, hay que observar y hay que tener cierta paciencia hasta que las cosas funcionen. Voy a intentarlo ahora con la moneda de un euro. Observad lo que ocurre si retiro la vela. Baja un poquito la temperatura, justo por debajo de la temperatura de Curí y la moneda se atraerá de nuevo. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos los lunes en CienciaBit.